Todos sabemos lo mucho que hacemos por nuestros gatos para asegurarnos de que sean felices y saludables. ¿Pero sabías que hay muchas cosas que los gatos hacen por nosotros? Muchas de estas acciones suelen pasar desapercibidas. Así que en el video de hoy vamos a sumergirnos en 9 cosas que hace tu gato por ti sin que te des cuenta. El número 1 es el fortalecimiento de sus huesos. Los ronroneos de tu gato son más que sólo una señal de satisfacción. También pueden empezar a roncar cuando están solos o incluso cuando sufren dolor. Se cree que algunas frecuencias del ronroneo de un gato tienen efectos curativos terapéuticos potencialmente beneficiosos para nuestros huesos. La investigación ha demostrado que la exposición a vibraciones en el rango de 25 a 100 Hz puede tener el mismo efecto que el ronroneo de los gatos, con muchos efectos terapéuticos sobre el cuerpo humano. Muchos profesionales de la medicina utilizan la terapia vibratoria para promover la curación de las lesiones de los tejidos blandos. El mismo principio se aplica a la curación de los huesos. Vibraciones en este rango de frecuencia han demostrado aumentar la densidad ósea, un factor crítico en el proceso natural de reparación ósea del cuerpo. Nuestra densidad ósea tiende a disminuir a medida que envejecemos, llevando a enfermedades como la osteoporosis. La exposición constante a estas frecuencias terapéuticas, como el ronroneo de tu gato, puede ser una forma potencialmente no invasiva de combatir la pérdida de densidad ósea. Con el tiempo, estas frecuencias también pueden acelerar la cicatrización de heridas, reducir la hinchazón y la inflamación e incluso proporcionar alivio del dolor y el malestar. El número 8 es el control de plagas. Y hay un dato divertido, no son solo sus habilidades de caza rápidas las que marcan la diferencia. Incluso sin una persecución directa, la mera presencia de un gato y su olor distintivo pueden disuadir a las plagas. Pero no limitemos a nuestros gatitos a ratones y ratas. Su experiencia en el control de plagas se extiende más allá de la familia de roedores. Esas cucarachas que rara vez ves o las arañas que parecen haber desaparecido, también entran en su campo de acción. Mientras que sus habilidades de caza son legendarias, es el entorno general que crean, uno que no es bienvenido para las plagas, lo que realmente sella el trato. En el número 7, te ayudan a dormir mejor. Un estudio notable mostró que un significativo 41% de los dueños de gatos reportaron una mejora en su sueño al compartir su cama con sus amigos felinos. Una razón podría ser la calidez reconfortante que los gatos traen. La temperatura corporal central del gato es un poco más alta que la de los humanos. Esto significa que cuando se acurrucan contigo, actúan como el ritmo del latido del corazón de un gato y su constante ronroneo. Algunas teorías sugieren que estos sonidos pueden resonar en frecuencias conocidas por ser calmantes para el cerebro humano. Número 6. Satisfacen su necesidad de comunicación. Esta vocalización está reservada casi exclusivamente para sus interacciones con los humanos, como los gatitos que maúllan para llamar la atención de su madre, señalando hambre o malestar. A medida que maduran, este comportamiento generalmente se desvanece al interactuar con otros gatos. Sin embargo, muchos conservan el hábito cuando se comunican con sus compañeros humanos. Esta evolución del comportamiento sugiere un profundo vínculo entre los gatos y los humanos, como si reconocieran nuestro papel en sus vidas, no como su madre, sino como un guardián único. Han adaptado sus comunicaciones en consecuencia. Y mientras las expresiones vocales juegan un papel, los diálogos silenciosos están igualmente presentes. Un parpadeo lento de un gato, a menudo llamado el beso del gato, no es simplemente sentirse somnoliento, es una profunda señal de confianza y afecto en el mundo felino. Este parpadeo deliberado habla volúmenes, similar a un halcón cálido y reconfortante. Número 5. Impulsan su sistema inmunológico. Puede parecer contradictorio, especialmente si alguna vez has estornudado alrededor de un gatito, pero la exposición regular a los gatos puede afinar las defensas de tu cuerpo. De hecho, la investigación científica ha mostrado una tendencia intrigante. Los niños que crecen en hogares con gatos a menudo tienen un riesgo reducido de desarrollar alergias. Piensa en ello como una sesión de entrenamiento para su sistema inmunológico. Al igual que los atletas entrenan para mejorar el rendimiento, nuestras respuestas inmunitarias pueden adaptarse y fortalecerse con el tiempo. Aunque una exposición regular, aunque menor, a los alérgenos de los gatos puede actuar como este entrenamiento, calibrando nuestro sistema inmunológico. En lugar de sobre reaccionar, nuestros cuerpos aprenden a responder adecuadamente a estos alérgenos, convirtiéndose así en menos hiper reactivos. Número 4. Reducen nuestro estrés y ansiedad. Interactuar con nuestros felinos compañeros desencadena la liberación de oxitocina en nuestros sistemas. Este maravilloso químico no solo promueve la unión, sino que es crucial para reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad. Solo pasar 10 minutos con un gato puede conducir a un descenso significativo de cortisol, una hormona asociada principalmente con el estrés. La mera presencia de estas criaturas peludas proporciona un santuario de nuestras preocupaciones cotidianas, pero hay más en los gatos que su innegable encantó. Estos animales perceptivos están increíblemente en sintonía con las emociones humanas. Ya sea que estés teniendo un mal día o pasando por una mala racha, podrías haber notado que tu gato se acurruca más cerca o ofrece un ronroneo reconfortante. No solo están siendo cariñosos, están actuando como terapeutas silenciosos. Su naturaleza intuitiva les permite sentir cuando estamos abajo, ofreciendo un tipo único de terapia que es difícil de poner en palabras pero profundamente sentida por aquellos que tienen la suerte de experimentarlo. Número 3. Protegen a los bebés humanos. Todos hemos escuchado cuentos de las viejas esposas sobre gatos y bebés. Mitos como que los gatos están celosos de los recién nacidos o que tratan de dañarlos de alguna manera han existido durante siglos, pero dejemos claro que los gatos no son criaturas celosas típicamente, especialmente cuando se trata de bebés. En cambio, son impulsados por la curiosidad y, en muchos casos, por un instinto protector. De hecho, puede que te sorprenda saber que muchos gatos se vuelven más cariñosos y vigilantes cuando un nuevo bebé entra en la casa. Hay un pequeño humano que necesita hacer cuidado. Ha habido innumerables historias de gatos jugando el papel de inesperados héroes. Número 2. Te traen regalos. Así que acabas de descubrir otro regalo de tu gato que podría ser su juguete favorito, pero también podría ser un ratón real o un insecto. Y su reacción inicial podría ser una mezcla de horror y perplejidad. Podría ser difícil ver más allá del factor UGH, pero estas ofrendas son en realidad gestos profundamente arraigados de afecto y confianza. Lo creas o no, cuando tu gato deja caer un ratón a tus pies, podrían estar aprovechando sus instintos paternales. Algunos expertos sugieren que los gatos traen estos regalos como una forma de enseñar a los humanos a cazar, reflejando las lecciones que les darían a sus propios gatitos. Además de enseñarte una lección de caza, los gatos también comparten su captura porque quieren proveer para ti. Te están dando su preciada captura porque eres especial para ellos. Número 1. Ellos prolongan tu vida. Vamos a profundizar en la fascinante ciencia detrás de esto. Un beneficio sustancial para la salud es la disminución significativa de problemas relacionados con el corazón entre los dueños de gatos. Un estudio de la Universidad de Venezuela encontró que aquellos sin gatos tenían un 40% mayor riesgo de muerte por ataques cardíacos que sus contrapartes dueños de gatos. No solo los ataques cardíacos, sino el riesgo de derrame cerebral también disminuye gracias a la presencia calmante de los gatos. ¿Así que por qué esto sucede? Una razón es la constante disminución de la presión arterial. El simple acto de acariciar a un gato libera oxitocina, la hormona de unión, tanto en el humano como en el gato. Esta hormona se sabe que contrarresta el estrés y estabiliza la presión arterial. Más allá de los beneficios físicos tangibles, está la prosa psicológica. Así como los gatos, con sus comportamientos lúdicos e incluso su suave ronroneo, tienen un efecto terapéutico. Reducen los sentimientos de soledad y mejoran nuestro bienestar emocional general. Este aumento de la sensación de felicidad y los niveles de estrés disminuidos sin duda tienen beneficios a largo plazo para nuestra vida. Combina estos beneficios emocionales con los fisiológicos y está claro que los gatos no son solo nuestra dosis diaria de felicidad, sino potencialmente una dosis de longevidad. Todos hemos tenido ese momento en el que accidentalmente lastimamos a nuestro gato, como pisar en su cola o levantar nuestra voz. Mira este video donde hablamos de cómo decirle a tu gato te amo en su idioma felino de la manera que ellos entenderían y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad felina.